Ida más Ahis te porsi damad, khan damad, berra gulaf shan damad, ámadi, berbam jund perzadim, hemčonmur Berdíde bens shan damad, borde damad, ta kahkah shan hai ajk Perkishan, tabi nishan hai ajk Gifte amad, uftade dert paish, zindegi'st royae zibaish Perkishan, tabi nishan hai ajk 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 Perkishan, tishan hai aji Perkishan, tabi nishan hai ajk Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video